¡Ay! ¡Ok! ¡Ay, sí pude! ¡Sólo queda el número cuatro! ¡No! 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 ¡Creo que lo logró! ¡Woo! ¡Bien hecho! ¡Quiero la caja! ¡Ay, claro! ¡Toca la caja! ¡Qué locura! ¡Victoria, baby! ¡Así! Esta me dio un golpe de adrenalina. Me alegra que los cuatro estén aquí, porque los niveles 6, 7, 8, 9 y 10 me costaron mucho dinero, así que espero que no salgan pronto. Pero siendo sincero, me sorprendería mucho que nadie perdiera en el siguiente. ¡Qué cosa rara es esto! Entren en la prisión. ¡Wow! ¡Cierren la puerta láser! ¡Ok! Ahora están atrapados en una prisión...